Música Bueno pues hola a todos gente, yo soy CJ y esto es Farming Simulator 22 Continuamos en nuestra granjita, continuamos haciendo cositas, haciéndola prosperar Y como veis ahí al fondo está trabajando el ensilaje, si lo veis ahí al fondo, la hierba He estado trabajando el ensilaje para empezar a hacer dinero, seguir haciendo dinero vaya Y hoy tengo pensadas varias cositas, lo primero como estáis viendo es cosechar la colza que teníamos aquí preparada Así que vamos a dejar a un trabajador, ahí estamos Por cierto en el último episodio compramos este tractor, este New Holland de unos 400 caballos o así Lo compramos y la idea era, llevaba tiempo detrás de comprarme otro tractor, la verdad Porque creo que es necesario, hacía bastante falta, solamente teníamos dos y lo pillé de vehículo usado de segunda mano Es un New Holland de 400 caballos que está muy muy bien, así que creo que es una muy buena adquisición Vale, otra de las cosas que tenemos que hacer es pasar el herbicida en nuestro campo de habas Está sembrado ya del otro día también chicos, que lo dejamos sembrando Y en el siguiente episodio seguramente ya lo sacaremos las habas y generaremos más dinero Pero como veis hay mucho hierbajo y hay que quitarlo Eso hay que quitarlo, así que vamos a dejar un trabajador también ¿Veis? Que vaya eliminando todas las malas hierbas Ahí estamos ¿Veis como las va quemando? Genial Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser alquilar La recogedora de pacas Y nos vamos a ir a vender las pacas Creo Porque no sé si están fermentadas ya Vamos a comprobarlo Si, no pone nada No pone que se esté fermentando Entonces es que está, ¿no? Si De hecho ya se puede sacar la hierba de nuevo Fijaros que pone abajo ya listo para cosechar Lo de la hierba es una pasada porque cada dos Tres meses o cada dos, tres días del juego vaya Ya lo podemos sacar Si te gusta mucho trabajar la hierba Ya sea normal la hierba o eno o en silaje como en este caso A mi no es que me guste pero es que genera un montón de dinero Si me gusta realmente Porque me gusta trabajar la hierba, empacarla y tal Lo que pasa es que requiere también bastante trabajo ¿Sabéis lo que os digo? No es como cosechar por ejemplo esto, la colza o cualquier otra cosa Sino que tardas tu tiempo en En recogerlo y en sacarlo todo Entonces siempre es más tedioso, es más pesado Pero bueno Ya digo que Económicamente renta porque cada dos Tres días del juego Prácticamente Cada dos, tres días del juego Tenéis el La hierba plista para cosechar Entonces la sacáis La sacáis sin ningún tipo de problema Y hacéis dinero que el ensilaje Lo vais a ver ahora cuando lo vendamos Que da muchísimo dinero Vale chicos Os explico rápidamente La idea es Empezar a hacer dinero Para tener las vacas cuanto antes Quiero hacer vacas ya Quiero empezar a hacer leche Y hacer Una serie de cositas Lo que pasa que Lo he pospuesto Quería hacerlo Cuanto antes Pero vi la oferta del tractor Y me pareció interesante Porque Ya digo que necesitamos tractores Así que Preferí comprar el tractor De momento Y bueno Seguir Acumulando dinero Para Posteriormente Comprar la vaqueriza La normalita Pero si Se viene dentro de poquito Eh chicos Se viene dentro de poquito Las vacas Vamos a empezar a hacer dinero Para Para ir cogiéndolas En breve Vamos a ir recogiendo Todas las vacas Fijaros que ¿Dónde era? Aquí Construcción Animales Vacas ¿Veis? Yo quiero esta de 254.000 Esta vaqueriza Entran 45 vacas Mi idea era Más o menos Unas 40 40 45 Está bien Esta vale mucha pasta Chicos Medio millón 518.000 euros O sea Es un pastizal Y son 80 vacas Imaginaros lo que es Alimentar 80 vacas Que si Que tengo ración mezclada Porque La ración mezclada La voy a comprar Esto lo digo siempre Allí Estaréis viendo Un silo de fondo Que es un mod Que se llama Silo multifruit Que puedes comprar Lo que quieras Bueno pues yo La ración mezclada No la voy a trabajar Porque Paso de trabajar Tres veces En el mismo producto La hierba Acereno por un lado En silaje por el otro Que no que no Compro la ración mezclada Y hasta que además es barata Es bastante barata Así que paso de Me va a salir mucho más caro Trabajarla tres veces Que no comprar la ración mezclada Fuera La compro y listo Está complicándome la vida Pero si chicos Ya digo que Dentro de poco En cuanto tengamos Los 200.000 234 por ahí Nos vamos a coger Las vacas Y las vamos a poner Ahí En ese terreno Que estáis viendo Ese terreno Que estáis viendo ahí Gris Está hecho de hormigón Va a ser el polígono industrial Ahí van a estar las vacas Y al lado El resto de fábricas Que vamos a ir comprando Que hagan pues eso Sí De polígono Van a hacer como De polígono industrial Vamos a poner aquí Cerquita de la granja Así que vamos a empezar A poner el funcionamiento Del polígono en breve Y os preguntaréis ¿Y qué pintan unas vacas En un polígono industrial? Pues porque no tengo más terreno O sea, es que es así No hay más sitio Creo que no tiene la tolva llena ¿No? Que la tendrá el 80% seguro Ah, pues sí Mira, la tiene llena Vale Pues vamos a vaciar Al de la colza Chicos Pensar que Entre la colza Ahora Y el ensilaje Fácilmente Podemos sacar Unos 120.000 euros Ya podemos tener Prácticamente la mitad Con lo cual No vamos a tardar mucho En tener las vacas ¿Eh? Porque ya veis que estoy Generando bastante dinero Y Y de una manera Bastante Bastante eficaz Así no voy a poder Descargarle Me temo Vamos a tener que girar Vale Descargamos la colza Vale ¿Vale? Dejamos que siga Sacando y nosotros Vamos a continuar recogiendo Las paquitas Mirad, se ha quedado sin Sin herbicida El compi Le queda muy poquito por sacar Así que vamos a hacer una cosa Como las habas Están muy altas Si yo me muevo ahora Sin ser trabajador Me va a romper este poco Entonces como trabajador Lo que vamos a hacer es Moverle Moverle y traerle aquí Que no hay menos Pero así no pisamos nada ¿Veis? Me lo va a cerrar Él Me va a llegar ahí al sitio Y solamente necesito que salga del Del campo Una vez que salga del campo Vale, crear trabajo Aquí Ahí está ¿Veis? No me ha roto nada Ahora le quito Y ya está Genial Bueno, pues nos hemos quedado sin herbicida No pasa nada Hemos quitado prácticamente todas las hierbas Que era el objetivo Así que genial Objetivo cumplido Así tenemos ya las habas listas Para el próximo episodio Sacarlas, chicos Y seguir generando dinero Ya digo Hay que hacer bastante dinero Pero ¿Veis? La maquinaria que tenemos Tenemos hileradora Hervicida Incultivadora Que no he utilizado Con la otra sembradora Lo compré al principio del juego Vamos al principio de la serie Pero Tengo la sensación De que en el futuro Lo voy a usar Porque esa sembradora Hace algodón O sea, siembra algodón Vaya Siembra girasol Maíz y tal Y sé que me va a ser útil Y el cultivador Evidentemente Hay que pasarlo antes O sea, no es como la sembradora Que tengo yo ahora Como la Kun Que me lo hace todo a la vez Esta no La Waderstat Esta no Esta Waderstat Necesita el cultivador Antes Por eso está ahí Pero bueno Ese es trabajo Que ya tengo adelantado Pues en el futuro Tenemos que hacer algodón O girasol O cualquier otra cosa Ya tenemos todos los materiales No tenemos que comprarlo ¿Me entendéis? Y veis Ya tenemos tres tractores La verdad es que La granja Está quedando chula Tengo las herramientas necesarias Para hacerla Seguir haciéndola funcionar Y estéticamente Ya estáis viendo Lo bonita que está quedando Con las vallas Y todo Falta Bueno Poner algo más de decoración Farolas Pero bueno Eso vale mucho dinero Y eso Después de que tengamos Ya muchas cosas Chicos Cuando tengamos fábricas Más fábricas Cuando tengamos Las vacas Cuando tengamos Muchas más cosas Que tengamos más Fuentes de ingresos Que ya tenemos bastantes Cuidado Que ya tenemos buenas fuentes De ingresos Pero bueno Todo a su tiempo Chicos Todo a su debido tiempo Seguimos recogiendo Vale Tenemos 18 Vamos a tener que echar Unos cuantos viajes Pero bueno No pasa nada Le iremos vaciando Al de la colza De mientras De mientras Y ya está 21 Me quedan justo Estas 3 Vale 22 Tiene la tolba llena Es posible que ahora La tenga al 80% Vamos a comprobar rápidamente En lo que nos vamos a vender ¿Veis? Se tiene al 80% Vámonos a vender Vamos a mirar El precio Del Ensilaje 471 Bueno No está muy allá Pero bueno Pero vamos a ganar dinero ¿Eh? Chicos Está bien Está bien Está a buen precio La verdad Ahora sí Tiene la tolba llena Nada Creamos Rápidamente Un trabajador Le ponemos En el mercado De ganado Que está aquí No lo encontraba Y de mientras Vaciamos la tolba Se ha detenido Porque no Me genera Posición objetivo Ahí Vale Es que da falla A veces Chicos Yo el tema De los trabajadores Vosotros Si jugáis A farming Ya sea el 19 O el 22 Sobre todo También Le han puesto El menú Este nuevo Y sinceramente No tiene Ninguna utilidad Porque siguen Dando los mismos Fallos O más Incluso Fijaos Lo que os digo Entonces realmente Yo no le encuentro La utilidad Si los trabajadores Siguen siendo Los incompetentes Es que no entiendo Nada Perdonar un momento Porque es que sigo Escuchando el sonido Del vehículo Muy fuerte Igual es cosa mía Chicos Igual vosotros Lo escucháis Muy poco Pero es que siento Que a mí no se me escucha Entonces No sé Vale Vamos a continuar Cosechando la colza Chicos Y Ya habrá llegado Supongo El compi Al mercado De ganado Para venderle El silaje Está al llegar Ya casi Mirad 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 lo que está haciendo Mirad lo que va haciendo Están locos Los trabajadores Pero ¿Estáis viendo Lo que está haciendo? Estaba dando vueltas Por la Por Por la carretera Madre mía Sal anda Sal Personaje Que eres un personaje Ahora no sé Donde estoy Vale Si el mercado De ganado Está aquí Vale Pues vamos a ver Cuanto dinero nos dan Chicos Y después Vamos a A seguir Bueno Ya está sacando La colza El compi Así que Vale Ponemos para vender Vale Genial 30.000 euros Por un lado 5 más Y 5 más Bueno 40 Más o menos Lo que tenía pensado 45 Ha sido Más o menos Está bien Ahora Van a caer Otros 45 Que serán 90 Igual nos da Para otro viaje Pero no Uno entero Nos dará Otro viaje De 7 8 Pacas No sé Si las venderé Ahora O lo dejaré Para Para otro Acumuladas Para otra Otra cosecha Pero bueno Chicos Estamos con 57.000 euros Bien Bien Ahora nos vamos A ir casi a los 100 Y luego con la colza Hasta los 140 O por ahí Así que ya tendremos Una gran parte Para Para ir trayendo Las vacas Cuanto antes Pensar que las vacas No solamente es Los 230 O 234 Que vale El El recinto Pensar que luego hay que comprarlas Y son caras Evidentemente No lo voy a llenar Esperaré a que se reproduzcan Y ya está Compraré unas 20 Compraré 10 y 10 E iré acumulando leche Porque ahora No voy a hacer nada De productos con leche De momento ¿Sabéis? O sea La que sería La compraré Pero más adelante Entonces vamos a empezar A ir haciendo leche Poquito a poco Con las vacas que tengamos Y a medida que vayan Reproduciéndose Y saliendo más Pues bueno Las alimentaremos Pero es que no nos hace falta Pagar Por todas Si se van reproduciendo Tarde en más o tarde en menos Acabaré teniéndola lleno Entonces Eso que me ahorro Pasa igual que con las ovejas Chicos Las ovejas Si tenéis un recinto De 40 Vamos a ponerle Con que compréis La mitad Vale A los 6 meses Se reproduce Y estáis pasando El tiempo continuamente Es tontería A ver Que por cierto Es una cosa Que se me ha olvidado Comentaros chicos Las ovejas Que yo tenía Ya habían llegado Al tope De madurez Se vendían A 1000 euros 1000 euros Cada una Y tenía Creo que 25 Por ahí O si He vendido las 25 Me he sacado 25.000 euros Evidentemente A 1000 euros cada una Y luego las he comprado A 400 euros Entonces Esa diferencia Es lo que he ganado He ganado bastante dinero He ganado unos 20.000 euros Por ahí Evidentemente Las que tengo ahora No me generan tanta lana Porque son más jóvenes ¿Me entendéis? Por eso Igual generamos menos lana ahora Pero bueno Vamos bien de tejidos Vamos haciendo cositas Así que no No hay problema Cuando tengamos tejidos Pues Los vendemos Pensad que yo fuera de grabación También hago cosas Llevo lana Trabajo en el silaje Como veis Que ya lo tenía preparado Y hago más cosas Aparte de De solamente la grabación En la grabación Veis Lo importante Que son las ventas Las cosechas Y demás Pero hago más cosas Por cierto chicos Hoy creo que voy a poner Una cosita Que luego Luego lo veréis Creo que se me Se le ha llenado No Está al 80 Pero bueno No va a tardar en llenarse Vamos a ir llevando Para allá El tractor Igual pongo Luego más tarde Una cosita chicos Al finalizar El episodio Más o menos Pongo Pongo las abejas Para ir generando miel Todo lo que vayamos Sacando de miel Lo vamos echando a un lado Lo vamos colocando En palés Pensad que todos los días Vamos a Ir sacando palés De miel Y eso Cuando vayamos a vender Podemos aprovechar El viaje De vender los huevos Y los tejidos Para vender la miel También Sabéis Podemos venderlo todo De una La miel También la idea Que tengo Es para el día de mañana Para el futuro Hacer cereales Pero Uff Necesitamos Muchísimas cosas Además Una de las cosas Que necesitamos Creo que son las pasas Y uvas No voy a hacer Así que Es posible Chicos Que los cereales Veamos A ver como lo hacemos Porque encima Creo que las uvas Es el único producto Que en el silo multifruit Que yo tengo En el mod Creo que no se vende Entonces Habría que hacerlo Y uff La verdad es que no tengo Nada de ganas De hacer las uvas Porque son carísimas Para nada Así que los cereales Chicos Con el tema de las pasas No sé Si no Vendemos la miel sin más Y ya está Pensad que cada día Nos va a salir un pale de miel Cada día un pale de miel Con la cantidad de veces Que paso yo el tiempo Que duermo Y que avanzo el tiempo Y que paso los días Imaginaros la cantidad De palés Que podemos sacar de miel Un montón O sea Eso es un dinero extra Al final Pensad que Los palés O sea La miel No sé si estaba En edificios A ver si lo encuentro Encuentro rápidamente Chicos No Tiene que estar en producción En animales Sí Abejas Este chicos Que es el que vamos a poner Son 19.000 ¿Vale? Las colmenas Producen miel Esta se entregará En una ubicación centralizada Que ha de comprarse Y colocarse Que es esto Por separado Si colocan las colmenas Junto a los campos Aumentará ligeramente El rendimiento De algunos cultivos De algunos Vale Tenemos dos opciones Esta o esta Aquí vienen 10 Solamente Y aquí vienen 33 Evidentemente Vamos a coger esta ¿Vale? Y creo que está muy bien Porque ya digo Que lo he tenido En algún mapa de pruebas Y cada día sale Un palé Incluso a veces dos Y no tenemos que rellenarlo Ni nada Que había mods En Farming 19 Que tenías que rellenar En las abejas Los panales Y comprar abejas sueltas Y demás Aquí no chicos Aquí simplemente es colocarlo Y se va generando miel Sola Día a día Un palé Un palé Un palé Lo que pasa es que Se genera muy poquito Se genera me parece Que 150 Litros Entonces pensar Que para tener 1000 litros Necesitaremos 7 8 palés Por lo menos Unos 6 7 palés Realmente es poco Porque si generaras Un palé De 1000 litros Cada vez que eso Pues claro Era pastado Incluso de 500 Fijaos lo que os digo Pero claro Solamente 150 Para hacer 1000 Necesitas 6 7 palés Y tendrás solamente 1000 litros de miel Es poco Es muy poco Pero bueno Pero quiero tenerlo Quiero tenerlo Ahí a un lado En la granja No es muy caro No me ocupa Mucho espacio Así que Lo vamos a dejar Por ahí a un lado Ahora seguramente Al final del episodio Chicos ¿Vale? Quería simplemente Explicaroslo Y luego lo veréis Vamos a dejar Que siga Ya nos queda poquito Porque es vender Esta colza Y vender Las pacas De ensilaje Ya sabéis Que no me gusta Hacer los episodios Muy largos Así que Por cierto chicos Dentro de poquito Seguramente Vendrán cositas nuevas Al canal Es posible Que meta Algún jueguito De terror De miedo Y es posible Que meta la cámara Que me veáis en cámara No lo sé De seguro Porque estoy haciendo pruebas Estoy mirando El tema de la cámara La oscuridad Y tal Vamos a ver Si os gusta Y preferís verme Tanto en los vídeos De grabación Como en directos Que haga O en otro tipo De juegos Son de miedo Lo que sea Pues igual Me animo Y la pongo Vale Le dejamos que siga Y nosotros Continuamos cargando Creo que solamente Vamos a cargar Una vez más Chicos Que vamos a vender Una vez más Y si nos sobran Pacas Pues ya las recogeré Yo en un momentito Y las dejaré Por aquí a un lado Que de hecho Creo que hay alguna Por ahí suelta Veis que hay ahí Como 5 o 6 Allá al fondo De otra De otra siega Que me sobraron Voy acumulando Y al final En algún momento Tendré para echar Otro viaje Evidentemente No voy a echar Un viaje Para 5 pacas Prefiero acumularlas Y en 4 o 5 cosechas Llevar 20 Por ejemplo Que de hecho Vamos a tener Bastantes ahora Porque fijaos Tenemos ya 17 18 19 20 21 22 24 Uff Tenemos casi Para echar otro viaje Igual echamos otro viaje Ahora chicos Que total No tengo ninguna prisa Así que Vale Tenemos 20 21 22 22 paquitas Mira He dejado aquí Un poquito de hierba Porque no No me entraba En la En la empacadora Además de que Claro Como la empacadora Es alquilada Es una bobada Y 24 Chicos Nos vamos de nuevo A vender Las paquitas Que nos quedan Tenemos ahí Unos cuantos huevitos Ya acumulados Como habéis visto Algo de tejido También tenemos Así que Tenemos bastantes Fuentes de ingresos La granja Pero espera chicos Va bien ton pop A esto Voy a mirar rápidamente Para que os hagáis Una idea Sin chocarme Claro No creáis Que no lo estoy viendo Que lo estoy viendo Estoy pendiente De las dos cosas A ver rápidamente La miel Como se paga Si lo encuentro Eh Que me adelanta Pero bueno Que sinvergüenza ¿Cómo me ha adelantado? Oye Uno se despista Un momento Y la adelantan Vaya Vaya tela Oye ¿Por qué no encuentro La miel chicos? Está más abajo Ah Hasta aquí Vale 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 Dejarme mirar rápidamente La miel A 2600 Claro 2600 Un palé O sea Un palé 1000 litros Ya he dicho Que la miel Salen en 150 litros Con lo cual Necesitaremos 6 pales ¿No? 150 Creo que eran 150 No me hagan mucho caso Pero creo que eran 150 Entonces Son 150 150 150 litros Por 8 ¿No? 150 Por Son 300 600 Por 6 ¿No? Son 6 Sí Creo que con 6 palés Tenemos un Uno Un pal entero De 1000 litros Vaya Por decirlo de alguna manera Con lo cual Con 6 palés Tendríamos 2600 euros Bueno Pues no está mal ¿Eh? ¿El precio? Tampoco está mal ¿Eh? Pensar que con Vale unos 19.000 Con lo cual Vendiendo 4 o 5 veces 1000 litros Ya está amortizado Así que sí Lo vamos a dejar puesto Y listo Por tener algo diferente En la granja Como vamos a tener de todo Porque al final El objetivo de la serie Es pasarlo bien Evidentemente Y divertirnos Pero Tener prácticamente de todo Todas las fábricas Hacer todo tipo de productos Tener todos los animales Y demás Y bueno Vamos Poquito a poco En buen camino Ya vamos teniendo la fábrica de hilo Tenemos ovejas Gallinas Y ahora ponemos las abejas Pues una cosa menos Las vacas también desde poco Con lo cual Creo que la cosa va bastante bien Bien Pues bien chicos Estamos cerca de los De los 100 Y nos quedan pacas por vender Que ya digo Que estoy por echar Otro viajecito En un momento Pero vamos a hacer una cosa Para hacerlo rápidamente Voy a recogerlas ¿Vale? Voy a recoger las pacas Es que a mi me gusta No se si os habéis fijado Os habéis dado cuenta Pero a mi me gusta Trabajar rápido O sea De una manera eficiente Terminarlo cuanto antes Entonces Me gusta hacer Aunque sean dos cosas a la vez Entonces yo lo que voy a hacer Es recoger las pacas Mandar un trabajador aquí Y de mientras Yo descargo la cosechadora Que sé que ha terminado Porque lo he visto Lo he leído No creáis que no lo he leído Que estoy a todo Descargo la cosechadora ¿Vale? La vacío Y me voy a vender la colza yo En lo que viene este Aquí a A terminar de vender Las pacas que nos quedan ¿Os parece? Así que vamos a mirar Y así ya terminamos el episodio Ponemos el El este de la miel De últimas Y listo A ver Precio Colza Ahí va tú Que me estampo Colza Precio 1869 Muy poco eh chicos Muy poco Nada Cambio de planes chicos No vamos a vender la colza Ahora la vamos a acumular En el En el silo Y más adelante Como voy a seguir Avanzando Los días Los meses Para sacar las habas Por ejemplo En el próximo episodio Igual han subido de precio Podemos vender las dos cosas Las habas y la colza Así que solamente Vamos a vender Estas paquitas ahora Vamos a vender las pacas Y vamos a poner La colmena El panal de abejas Llamarlo como queráis Y listo Lo vamos a dejar ahí Y en el próximo episodio Pues Ya digo que podemos Podremos vender la colza Si ha subido de precio Que imagino que habrá subido La vamos a echar al silo Y listo Vamos a terminar En recoger las pacas Vamos a echar un viaje De las que haya Es igual Nos lo quitamos de encima Yo calculo que habrá Unas Diez Doce Más o menos Unas doce Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cinco Que teníamos ahí Doce Si justo Bueno La mitad Algo ganaremos Chicos Oye Ni tan mal La verdad es que terminar el episodio Con cien mil euros Oye Está muy bien Bueno algo menos Porque vamos a comprar las Las abejas Y nos quedaremos en los ochenta Pero está bien Ochenta mil euretes Nos viene genial para Para tener las vacas Cuanto antes Y aquí dejamos cinco Las vamos a coger Una por aquí Otra por aquí Ahí estamos Vale Perfecto Pues Le vamos a poner Crear trabajo Ahí estamos Lo detengo yo manualmente Chicos Porque tengo configurado mal Los botones Ca un todo Solucionado Vale Vamos a descargar este poquito Y nos vamos a ir A echarlo al silo Ya digo Porque el precio No es el adecuado Chicos Y prefiero Acumularlo Y venderlo En un mejor momento Para sacar más dinero Como comprenderéis Que es una bobada Mal venderlo Pudiéndolo vender En un mejor momento No tenemos prisa En En venderlo Y en hacer dinero Cuando lo tengamos Pues lo tenemos Y ya está No hay más Bueno Ahí está Chicos Vamos a Guardar la cosechadora Vamos a descargar La colza En el silo Vendemos el ensilaje Y estará hecho Le hagamos la cosechadora Fijaros que chula La granja Chicos Que bonita queda Que chula está Me faltan unos carteles A ver si sacan Algún mod De carteles O algo Para ponerlos por aquí Ojalá sacaran Algún mod De carteles Para poner Que escribieras Tú algo ¿Sabes? Podrías ponerle Un nombre Estaría muy bien La verdad Estaría genial Vale Pues hemos sacado 28.000 de colza Casi 30.000 Está muy bien Es mucho dinero Pensar Que 28.000 A 2.000 Está a 1.800 Estaba 1.800 Pensar que la colza Chicos Suele estar a 2.200 2.400 Ya 2.200 28.000 Son 56.000 euros Es mucho dinero Así que Si lo pillamos En un buen momento Podemos sacar bien De pasta Os estaréis preguntando Donde voy a echar La colza Bueno Pues la voy a echar En este mapa De Hot Veileron Abajo Donde sale el tren No deja de ser Un silo Un silo Funcional Un silo Que el cual Puedes utilizar Perfectamente No hay ningún problema En que tú Puedas echar El producto Tuyo Que quieras tener Acumulado aquí Que no lo quieras vender Coges Vienes aquí Lo echas Y para sacarlo Ahí En el tubito Este que lo estáis viendo Lo sacáis Y ya está Es una tontería Gastarte dinero En comprar un silo Que encima Vale en una pasta Para ponerlo en tu granja Cuando puedes utilizar este Cuando lo quiera vender Vengo a por ello Lo recojo Y listo A ver para salir En lo malo Para salir de aquí Salimos Dando marcha atrás Y ya está Cruzamos por aquí Y listo Vale Bueno Voy a hacer una cosa De hecho Chicos Lo voy a hacer Fuera de grabación Mejor Pero Voy a dejarlo aquí ya Porque aquí tengo el trigo también Mirad Veis que pone almacén Esto que pone almacén Es el silo precisamente Veis que acabamos de echar la colza Y nos aparece aquí Sabemos lo que tenemos Tengo trigo yo aquí Porque es donde Tengo también almacenado El alimento Para las gallinas Tengo aquí el trigo Entonces voy a dejarlo aquí Ahora fuera de grabación Cojo un poquito de trigo Y se lo echo a las gallinas Para que tengan alimento En un momento Vale Entonces voy a dejar aquí El tractor Parado Un momento De mientras Veis que el compi Ha llegado Vamos a vender Las paquitas Que nos quedan A ver que nos sacamos Por estas poquillas Y ya estará Chicos Vale 20.000 euritos Mira justo Para el panal Vamos a devolver La máquina Esta cuanto antes Tu compañero Te vas a venir aquí Vale Y nosotros Para terminar El episodio Chicos Vamos a poner Las abejas Y vamos a ver Donde las ponemos Hay que buscar Un sitio Estratégico Chulo Yo creo que Claro Es que aquí No lo podemos poner Porque aquí Tenemos que venir Con el Un sitio Donde tampoco Estorbe mucho Pensar que Aquí tenemos Que estar interactuando Con los huevitos Aquí hay que echar De comer a las gallinas Aquí El silo este Si tenemos que coger algo Nos puede Estorbar No se muy bien Donde ponerlo A ver Todo esto de aquí Por el medio Como tampoco Voy a poner mucho Pero claro Por aquí Yo suelo pasar Bastante Tampoco quiero Que esté en todo El medio Sabéis Estorbando Ni nada Una cosa Chicos Y si lo ponemos Aquí Decía que Cerca de algunos Cultivos Mejoraban El El rendimiento Si lo ponemos Aquí Y si lo ponemos Ahí ¿Qué os parece? Creo que Queda bastante Bien ahí Ahora que tenemos Que colocar Este Para que salgan Los pales Mirad las abejas No existe Ninguna ubicación Para pales Ya ya Lo sé Lo sé Mejorará el campo Bonificación de rendimiento Más 74% Igual sí Igual sí Lo está mejorando Chicos Bueno Pues bien Si es verdad Que lo está mejorando Genial Y ahora Vamos a poner El este El colocable Me gustaría Poder colocarlo En un sitio Donde no estorbe Que salgan los pales Y los pueda acumular Pues mira Este es buen sitio También Que salgan los pales Aquí Porque los acumulo Con la lana Y ya los cojo Toda la vez A ver que no veo Ahí Perfecto Perfecto chicos Porque nos van saliendo Los pales aquí Yo los cojo Los voy acumulando Por aquí Por la esquina Con la lana Y cuando me tenga Que llevar Me llevo todo Me llevo la lana A la fábrica De hilo Y cuando tengamos Que cargar la miel En el remolque Con los huevos Lo cargamos La miel Y los huevos Y nos lo vamos A llevar A vender Pues genial Chicos Otra cosita Que hemos puesto Más en la granja Las abejas Encima Si mejoran El rendimiento Del campo Perfecto Y bueno chicos Nada más Por hoy Espero que os haya gustado El episodio Que veáis Que estamos avanzando Bastante Que estamos haciendo Muchas cosas diferentes Que tenemos productos De todo tipo Ahora empezaremos A tener miel Tenemos huevos Tejidos Hay lana Hay ovejas Abejas Hay de todo Y que poquito a poco Irán viniendo más cositas Como ya digo Que vendrán seguramente Las vacas pronto Y si puedo meter la cam Para que me veáis También en grabación Lo haré Si os gusta Y demás Así que Como siempre digo Muchas gracias a todos Por seguir ahí Las series En los videos Los mods y tal Darle a like Suscribiros Quedaos por el canal Que aquí tenéis videos Muy interesantes Y como siempre digo Un saludo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!